Música Mis queridos hermanos, muy buenos días para todos ustedes. En la reflexión anterior, veíamos todo lo que significa y es la familia como esa pequeña iglesia doméstica. Ahora, esa pequeña iglesia doméstica tiene una misión. ¿Y cuál es esa misión? Entonces, la familia se llama precisamente iglesia doméstica porque al igual que Jesús, tiene la misión de llevar la buena nueva, la buena noticia, en primer lugar a sus hijos, a los miembros que están junto a ellos y a los que están en todo su entorno e inclusive ir mucho más allá. Hay que salir de sí misma, de la familia, para ir a entrar en relación con otras familias y así poder realizar precisamente esa misión que hereda del Señor Jesucristo. Por eso, la familia cristiana tiene todo un sentido de ser una familia misionera porque por su naturaleza, precisamente, siente el deseo de transmitir el amor de Dios a otras personas. Esto hace que sea inquieta y dinámica porque el Espíritu de Dios vive precisamente en esa familia y la anima a impulsar su preocupación por las demás familias. La familia no se queda quieta ni se encierra en sí misma, sino que, lo decía anteriormente, sale y entra en relación con otras familias que están a su alrededor y en su entorno. Esta misión tiene su sentido de ser cuando se da por el testimonio de la vida con la palabra y con el ejemplo. De tal manera que es una gran responsabilidad de la familia en sí cuando se habla de la familia como iglesia doméstica porque es anunciar precisamente el reino de Dios en la persona de su Hijo Jesús a través de la vida misma de quienes forman y hacen parte de la familia cristiana. Por eso el Papa San Juan Pablo II tuvo una gran frase que siempre la repitió familia sé lo que eres y decía el Papa la familia es una comunidad de vida y de amor es una escuela de comunión es una iglesia doméstica que tiene la misión que ha recibido de Dios de guardar, revelar y comunicar el amor un amor que es reflejo vivo y participación real del amor de Dios hacia la humanidad y del amor de Cristo hacia la iglesia, su esposa es lo que siempre he dicho que ese amor humano que se da entre padres e hijos entre esposos tiene que ser el vehículo por el cual transita ese amor de Dios y se hace visible a la realidad humana esta comisión de la familia doméstica comienza en primer lugar en el ser de la misma familia con la comunión de las personas el don de la vida y la educación de los niños se extiende también al apostolado que hace la familia a otras familias por su influencia en la sociedad irradiando su amor por eso la iglesia siempre ha enseñado y en los distintos documentos del magisterio de la iglesia sobre la familia se dice que la familia es la célula de la sociedad es decir, sobre la familia se basa todo el sentido de una sociedad responsable una sociedad que vive la verdad y una sociedad que vive en el amor de Dios y vive en las relaciones humanas claro, la familia como ideal no la tenemos y la familia se va construyendo se va haciendo hay grandes vacíos y entre esos grandes vacíos que tenemos hoy está la ausencia del amor de Dios en los hogares me parece a mí que en estos momentos difíciles que vive la humanidad que vive en nuestras familias la familia tiene un gran reto y ese reto es ser protagonista yo diría en la yo diría en el redescubrimiento de ese amor de Dios que se revela en el amor humano por eso la familia tendría que retomar lo que es una comunidad de vida de amor como nos lo ha dicho el Papa San Juan Pablo II y para ello habría que abrir en el hogar un espacio al amor de Dios viviendo precisamente ese amor y esa ternura en la que hablábamos ahora donde se puede experimentar la experiencia de la comunión y el encuentro viviendo viviendo las actitudes humanas y cristianas y para ello encontramos un gran ejemplo en la confesión de nuestra fe católica cuando nosotros pedimos la intercesión de la Virgen a través del rosario a través de las novenas a través de que nos hace mirar y visionar todo el misterio de la vida de Cristo encontramos en ella esas grandes actitudes que nos llevan precisamente a que en el hogar en la familia podamos aprender de ella todas esas actitudes humanas que nos llevan precisamente a abrir nuestro ser a abrir nuestro corazón al amor de Dios ¿Cuándo debo perdonar a aquel que me llene? A ti te pregunté y tu respuesta fue setenta veces siete porque eso era caminar a mi hermano lastigar y a mí también me llene y si de tu mano él va él sabrá perdonar setenta veces siete setenta veces siete y a mi hermano lastigar eso es pues va a ti